Andrés, pues ya estamos de regreso, familia bonita. Vamos a seguir avanzando con los semitas, las canciones. Queremos que baile y disfrute. Después de haber ido por ahí el corrido que se está cocinando el compa Tachuela, por ahí. Después el padrino, tema que le gusta bastante. Vamos a ver los apagaditos, queremos que baile mi compa Tachuela, ya puso el ejemplo. ¡Vamos a seguirte! Andrés muchachos, seguimos adelante. ¡Copa Bocho! ¡Enhorabuena el saludito! Por ahí. ¡Copa Chanana también, por supuesto, la gente que está puestísima! Ahorita vamos a entregar el corrido que estamos solicitando, el corrido del magnate. En un ratito más lo vamos a entregar para los muchachos que lo están solicitando con mucho cariño. Vamos a avanzar, seguimos adelante. Todas las familias que están presentes, la gente que nos acompaña de Wendown. ¡Copa Gillo, saluditos! ¡Enhorabuena muchachones! ¡Copa Jessy, la gente que está puestísima! Vamos a avanzar de los temas que vienen formando parte del repertorio y se le enviamos con mucho cariño. ¡Copa Charly, dice él! ¡Copa Chari! ¡Copa Chari! ¡Copa Chari! ¡Copa Chari! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!